Buenas gente bienvenidos al canal nuevamente que tal yo soy Rodrigo Rivas y ya sabéis que esto es el canal de mobile photographer hoy os voy a traer un vídeo un poquito diferente ya sabéis que llevo tiempo diciendo que quiero hacer que esto sea bastante pues bueno que el contenido vaya muy enfocado a la fotografía móvil y una de las cosas que me había bueno medio prometido era traeros entrevistas o algunos reportajes sobre bueno sobre personas que tengan que ver con la fotografía pero más en concreto que tengan que ver con la fotografía móvil bueno ya sean personalidades pues que sean fotógrafos móviles que se dediquen profesionalmente o gente que se dedique a la fotografía con otro merco otra herramienta y que consideren que la fotografía móvil puede ser pues una herramienta más no para para pues ayudarles en su trabajo todo ello también junto con gente que bueno usa la fotografía móvil para pues eso en otros menesteres o está relacionada con ella desde aficionados desde pues gente que tiene empresas y son pues no sé puedan ser gente pues como community managers o gente del mundo de la comunicación que entienda la fotografía móvil y para qué cree que sirve todo ello pues claro desde el punto pues desde el punto del más profesional hasta el punto más humano social y todo lo que tenga que ver con ella pues ya está redes sociales demás técnica todo lo que tenga que ver así que bueno sin más dilación hoy os quiero traer la primera de esas entrevistas finalmente la traigo esta primera entrevista se le ha realizado a phil gonzález que muchos conoceréis como el fundador de instagramers o guillers que ya sabéis que es la mayor comunidad de usuarios de instagram pues alrededor del mundo y que se compone de unas 400 comunidades vale y bueno teniendo la suerte de haber podido asistir hace unos días a un instameet que se realizó en la fundación telefónica con motivo de la inauguración de una exposición de fotografía de un concurso que convocaba al canal odisea y que bueno ahora mismo está las fotografías ganadoras en expuestas allí en la ijes gallery pues tuve la oportunidad de pasar un ratito con él y poder entrevistarle para esta esta entrevista que realizado con unas preguntitas que bueno todo tiene que ver con fotografía móvil y no sólo con no sólo con fotografía móvil como os comento sino todos los aspectos más allá pero pues en redes sociales y todo más pues ya sabéis lo que es instagramers y si no pues os invito a que veáis la entrevista así que sin más dilación nos dejo espero que me deis vuestras impresiones a ver si os gusta el vídeo y ya sabéis si os gusta darle a me gusta suscribiros al canal que tiene bastante buena pinta y bueno pues nada lo dicho nos vemos en el próximo vídeo y espero que os guste bueno soy francés de familia extremeña siempre he querido mucho españa y por eso cuando acabé mis estudios me vine a vivir a españa y bueno más o menos he dedicado mi vida profesional al marketing y últimamente al marketing online desde hace seis años he empezado a entrar en el mundo de las apps y hace cuatro cuando nació instagram pues le encontré como un lado divertido adictivo y pensé que era una realmente una app que iba a merecer la pena para todo el mundo que realmente iba a mover pasiones iba a mover el mundo y iba a cambiar la comunicación y empecé con eso mi faceta de instagramers que me ha llevado hoy a ser entrevistado por ti pues no no sé siempre no es que quiera ser un falso humilde no pero siempre he pensado que había sido una buena idea que tenía sentido y por eso había tenido éxito y siempre estoy muy consciente de que el éxito de la comunidad ha sido en conseguir que los demás también se entusiasmen con un proyecto con lo cual no me siento el único padre sino que somos muchos padres a través de todo el mundo quizás lo que en el día a día no me doy cuenta me doy cuenta cuando voy a una quedada a italia y alguien me dice conocido una chica y me he casado con ella a través de instagramers por habernos conocido uno de milán y uno de turín y si no hubiera habido ese movimiento instagramer nunca hubiéramos coincidido o tenemos un bebé en murcia que se llama mario el primer insta baby hay gente que ha encontrado trabajo gente que me ha escrito he hecho gracias por esta oportunidad ahí es donde me doy cuenta de lo que ha significado para la gente y yo sólo pensar que tengo ahí potencialmente un bebé que es el padrino virtual pues me llama la atención y me gusta bueno es muy complicado un decir un mejor recuerdo yo creo que ha habido varios hitos el primero fue el día habíamos montado instagramer barcelona instagramer madrid y creo que uno de los primeros fue cuando me llamaron de fuera no que londres me dijo oye queremos montar instagramer london y entonces para mí fue wow esto es posible y después hubo italia y eso fue uno de los primeros momentos fuertes de ver que el proyecto local que teníamos de repente había saltado a internacional que ya no eran unos grupos de españoles después probablemente otro de los momentos fuertes fue cuando empezamos a hacer insta mix por todo el mundo y el tercero diría que probablemente cuando fui a visitar las oficinas de instagram dos años después de empezar con instagramer y por acabar yo diría que el último gran hito fue probablemente el de abrir la fundación telefónica aquí la instagramer galería y la exposición permanente y si yo creo que siempre he dicho que la fotografía en instagram es una excusa hay mucho más que la fotografía en instagram es sobre todo una cuestión de personas una cuestión de relaciones uno con una cuestión de amigos de amistades de amores más allá de la fotografía pero es verdad que sin la fotografía no se hubiera generado esas relaciones tan tan sólidas yo creo que la diferencia entre instagram y un twitter es que instagram es realmente la red social de las emociones hay a twitter como le falta un poquito esas emociones esas fotos personales esos momentos muy privados instantáneos no que que relatan la lo que es el mundo real y jers es la mayor red de fans de instagram en el mundo bueno pues a ver yo los voy a hay muchos que me gustan no pero hay aprovechando que estamos en la galería es muy difícil decir siempre cuáles son los usuarios que te gustan pero bueno aquí mirando un poquito a mi alrededor por decir un español muy merecido tener que tenga su sitio en la instagram galería josé luis barcia que a pesar de tener muy poquitos followers es un chico que siempre ha seguido el mismo camino de fotos en blanco y negro preciosas realmente un apasionado que realmente ha puesto todo el enfoque en su en su cámara después veo a cirke line cirke line de dinamarca que es una chica que siempre ha trabajado en blanco y negro y mucho instamatic y apesa aparte de sus fotos es una gran persona y yo creo que se retranscribe todas sus todas sus sus emociones y su personalidad a través de a través de lo que es la las fotos en rusia tenemos en moscú también a katia mí que katia siempre ha tenido un estilo muy diferencial sus fotos son únicas viendo la foto en el stream dices esto es katia mí de hecho por eso es una de las personas más seguidas en instagram creo actualmente yo creo que hay varios tipos de usuario en instagram va a ver la persona que usa instagram para divertirse en el día a día que no tiene especialmente un interés en tener muchos followers ni hacer un negocio de instagram y esas personas se divierten mucho con instagram y eso es el objetivo suyo y creo que lo pueden conseguir después tendrías las personas que buscan a tener bastantes followers que pueden que en un momento dado den el giro algo más profesional y que digan oye pues como tengo muchos followers me puedo dedicar a lo mejor a una carrera profesional dentro de instagram y después diría que una tercera tipo de un tercer tipo de usuario que serían los que ya son artistas también en la vida y que aprovechan instagram como para apoyar su carrera artística y enseñar a través de instagram sus otro arte street art o esculturas o fotos yo creo que es para mí quedará instagramers pase lo que pase en el futuro como mi mayor experiencia humana jamás vivida porque porque me ha permitido conocer a miles de personas con con vidas diferentes con objetivos diferentes necesidades diferentes en la vida y muchas veces puede ser un poco el padre espiritual de esa de esa comunidad pues 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 ha sido algo curioso nunca hubiera pensado vivir momentos tan intensos a veces por el mundo y creo que se quedará como la mayor experiencia humana creo que he vivido hasta ahora que he vivido hasta ahora que no habla de una empresa que se quedará como la mejor experiencia humana me ha permitido conocer a la mayor experiencia de la que sí que sí que sí que sí que sí Gracias por ver el video